... Una madrugada caótica fue lo que vivieron vecinos de la colonia El Espiral, en Agualulco del Mercado. Una fuerte tormenta provocó el desbordamiento del río Cocolixco. El agua que traía el cauce era tal que inundó 15 viviendas. Empezó a llover como a las 3 de la mañana, pero estaba calmada. No era tan recio el agua, pero como que desbordó de vuelta el arroyo y el arroyo fue el que nos hizo todo este desastre. De acuerdo con Protección Civil Jalisco, 19 personas fueron rescatadas con maquinaria. Muchas de ellas estaban en las azoteas. Tal es el caso de la señora Alicia. Ella y otras 6 personas quedaron atrapadas en medio de la inundación, que en algunos lugares alcanzó a más de 50 centímetros de altura. Por donde están, van los bomberos, es la casa de dos pisos. Hace 15 días cayó un aguacero igual y por lo mismo nosotros nos subimos a la parte de arriba. Estamos sobre la calle Cuauhtémoc, una de las más afectadas por el desbordamiento del canal aquí en el municipio de Agualulco. Es en este lugar donde elementos de Protección Civil trabajan con bombas para retirar el agua. Fueron cuatro las calles afectadas, Moctezuma, Colimán, Cuauhtémoc y Cuitláhuac. Estamos haciendo la evaluación, lo probable es que tengamos daños a homenaje. Afortunadamente no tenemos reporte de personas lesionadas. Lamentablemente también ese es el corte que tenemos, daño a ganadería. Mencionar que esta es la cuarta ocasión en este temporal de lluvias que se inunda dicho municipio. Estamos estimando que alrededor de las 7, 8 de la noche ya tengamos desasolvado, ya tenemos la presencia y el apoyo de la Comisión Nacional del Agua. Con imágenes de Fernando Chávez, Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.